A mediados del 2018 Ian Goodfellow hizo un post en Twitter, Ian Goodfellow el creador de las GAN, destacando los casi cuatro años y medio de progreso en generación de rostros con las GAN y mostró esta imagen, donde la primera ya es del paper original, del paper de él. La segunda es el paper de la DC GAN de Radford que ya revisamos y después viene una serie de avances que son cada vez más impresionantes, como por ejemplo la Progressive GAN o la Style GAN. Ya, nosotros vamos a hablar un poquito de la Progressive GAN. Esto sirve entonces para hacernos una idea de cómo avanza el estado del arte en generación de rostros y también nos hace una idea de cómo ha sido el crecimiento o el avance en las GAN prácticamente explosivo. Apenas en cuatro años ya se está llegando a una generación a nivel fotorrealista de rostros, donde ya es muy difícil para un ser humano observar este rostro y discriminar si es falso o es real, ¿ya? Y esto es solo a mediados de 2018. Entonces, todavía quedan muchos avances. De hecho, los avances hoy en día ya no están tanto por el lado de generar una imagen estática, sino de generar un video, ¿ya? Un video fotorrealista de una persona que no podemos distinguir si es real o no es real. Podemos generar todo tipo de aplicaciones para esto, como por ejemplo la construcción de videojuegos procedurales de alta calidad. Pero también podríamos imaginar algunas aplicaciones un poco maliciosas, como todas estas aplicaciones que están relacionadas a los deepfakes. Entonces, ahí hay harto que, como desarrolladores de estos tipos de algoritmos y finalmente también usuarios, que tenemos que pensar. Una estrategia que se ha usado bastante para mejorar la resolución de las imágenes que se generan con GAN es usar stacks o pilas de GANs. O sea, primero una GAN aprende a generar imágenes de baja resolución que luego sirven como entrada para una GAN que genera una imagen de mayor resolución y así sucesivamente. Esta estrategia se consideró y más bien se extendió en el trabajo de Carras 2017, que vimos en la línea de tiempo de los trabajos que han mejorado sucesivamente la generación de rostros. Entonces, en 2017 ellos proponen la progressive GAN, que se resume súper bien en esta figura tomada del paper, ya, donde esta flecha corresponde a las épocas de entrenamiento. O sea, aquí estamos cuando comienza el entrenamiento y aquí ya estamos cerca del final. Entonces, su estrategia para entrenar y aprender imágenes de alta resolución, en este caso de 1024 por 1024, es incorporar el esquema multiescala y multiresolución dentro del modelo y de forma progresiva. Entonces, primero se parte con un modelo muy simple que genera imágenes sintéticas de 4x4, ya, y usa imágenes reales de 4x4. Entonces, las imágenes reales que originalmente son de 1024 por 1024 se submuestrean a imágenes pequeñas de muy baja resolución. Entonces, así es como parte. Luego se duplica la resolución a 8x8 y así sucesivamente, mientras el entrenamiento progresa, hasta llegar a la resolución original de 1024 por 1024. Ahora, el objetivo de esto, o más bien la intuición, tras hacer esto, es que al disminuir entonces la resolución, lo que estamos haciendo es que la red en un principio se enfoque en dos detalles más gruesos, como por ejemplo, en dónde está el rostro. Esto aquí te da un sentido de dónde está el rostro de la imagen, ya, algún sentido muy básico de simetría. Y mientras más aumentamos la resolución, el modelo que ya tiene estos conceptos más o menos bien, ahora se puede enfocar a otras cosas, como por ejemplo, detalles más finos, detalles relacionados finalmente a los gestos, a los ojos, ya, cuando en un principio solamente se preocupaba, por ejemplo, de la dimensión del rostro, de dónde estaba el rostro, o tal vez el color del rostro.